¡Hola! ¡Soy Rantaro Kiyama! ¡Y yo, Fenn! ¡Uno de los tres ascendidos! Y os invito al servidor de Discord de mi compañero Beyblade DSP ¡Para todos los Bladers españoles! ¡Eh! ¡Aquí quien manda soy yo, chaval! ¡Por algo me llaman el amo! ¡La gente me adora! Espera, ¿has dicho España? Yo soy del Becesol, eso vale. Mientras vivas ahí... ¡Jejeje! ¡Yo tengo un templo para los veranos allí! ¡Jejeje! ¡Venga, chaval! ¡Únete! ¡Eso, eso! ¡Únete!